Bueno mi gente, es que la reconocida exponente de música urbana, la menor Queen, ha sido objeto de agresión física, tal y como se puede observar, como se evidencia en diversos videos que circulan en las plataformas digitales. En dichas grabaciones se puede apreciar a la cantante con varios hematomas y mucha sangre, diferentes partes de su rostro, asimismo se encuentra ingresada en un centro hospitalario donde está recibiendo atenciones médicas. Si bien aún no existen confirmaciones oficiales al respecto, fuentes extraoficiales indican que la intérprete de Mediopatí habría sido agredida, supuestamente, por su pareja. Este es un hecho emergente lamentable. Mediopatí ¿Qué te estás pidiendo aquí? ¿Qué te estás pidiendo aquí? ¿El hueso? ¿A qué? ¿A la Golden Blue? ¿A la Bayou Vanessa? Mira, Fran, ayer psicópata, a la Totana. ¿Es mentira? ¿Qué te vas a decir? Cuéntale, cuéntale, cuéntale. ¿De dos millones? ¿A la mamikín que se calle la boca? Que estamos haciendo de la casa, la vieja. ¿Enfócame aquí, enfócame aquí? ¿Qué te loco? ¿Eso es? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Eso? ¿Es mentira? ¿Esos son de Bokú? Enséñale que no son de Bokú eso. No son de Bokú. ¿El hueso? ¿El hueso? ¿El hueso? ¿El hueso? ¿El hueso? ¿El hueso? ¿El de Bokú? ¿El de Bokú, el de Bokú, la menor tuya? Sí. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Por ahí, menor quién? ¿Música? ¿Y no viste que le apagamos un par de temas a sacos de mujeres que están diciendo que ellas sí son qué? Ah, pero tú me hagas de tus roles también. Ah, pero que tú me hagas de tus roles. ¿Está, bebé? Una vainita. ¿Cómo, mano? ¿Por qué tú estás burlada, eh? Música lo que hay para todas esas sony locas. ¡Ratrerita, que no puedo! ¡Ja, ja, ja! Música